A la izquierda, hay dos plantas, está abierto 24 horas, venden de todo, de la aguja, la aguja, hasta el coche, importado y del país. Sí, fue internacional. Por el otro lado de la entrada. Nuestro hotel está aquí. Ahora empieza a aparecer. ¿Ves a qué edificio? El primer edificio. ¿A qué edificio? El segundo edificio. ¿No? ¿Se sale por esta playa? A la izquierda. Ahí está el medirista. ¿Cuál es vuestro hotel en medirista? ¿Por el oriente medio? Ya, a la derecha. Gracias Mateo, es cómodo bonito, tranquilo No, 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 no Para que la salvación, ¡ahí tú! ¡Cállamos de la salvación! ¡Has explicado por su accidente, señor Brumas! ¿Ese fue su espalda de su piernas o de su vida? ¡Cállamos de la salvación! ¡Cállamos de la salvación! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.